Murió Oscar Chávez, cantante, actor, intérprete y músico mexicano, ícono de la música principalmente folclórica en México del siglo XX. Seguramente quienes ven este video fuera de México sabrán quién fue Oscar Chávez porque su talento rebasó las fronteras nacionales y murió de coronavirus. Así hay que decirlo, con todas sus letras, de coronavirus. Aunque la plataforma YouTube censure esta palabra y no quiera que se diga, el maestro Oscar Chávez falleció por coronavirus. Y esto debe ser una lección, así lo digo, una lección, para quienes todavía no creen en la existencia del virus, para los negacionistas del coronavirus. Para todas aquellas personas que subestiman la existencia y la terrible mortalidad de este virus, pues ahí está el ejemplo, desgraciadamente así hay que decirlo. Allí está el caso de Oscar Chávez, una figura pública que no se iba a morir para manipularte, para engañarte, para asustarte, como mucha gente lo está diciendo, que el coronavirus es para espantar, para controlar. Toda una bola de mentiras, de tonterías que algunas personas todavía creen. Pues el maestro Oscar Chávez no murió para espantarte, no murió para controlarte, murió porque desgraciadamente adquirió este virus y por su avanzada edad y por quizá otra circunstancia de salud, pues falleció. Pero murió por coronavirus. ¡Suscríbete al canal!